Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy voy a comentar las últimas noticias y novedades sobre Sony. Como seguramente la mayoría recordaréis, en la pasada conferencia de PlayStation 5 Showcase se presentó un nuevo servicio de suscripción llamado PlayStation Plus Collection. Este servicio habilitaba el acceso a una serie de juegos seleccionados por parte de Sony como los más representativos de PlayStation 4 para que los jugadores pudieran descargarlos y jugar a los mismos. Sin embargo, poco más se conocía al respecto aparte del funcionamiento de este nuevo servicio de suscripción hasta que Jim Ryan concedió después de esta conferencia una entrevista al portal Games Industry ampliando la información relativa a este nuevo servicio de suscripción. Para empezar, el mismo estará integrado e incluido en la cuota del online de pago de tal manera que los jugadores que quieran acceder a este servicio no tendrán que pagar nada más. En palabras de Jim Ryan, el objetivo de este nuevo servicio es proporcionar la posibilidad a aquellos usuarios, jugadores y clientes que nunca hubieran tenido acceso a una PlayStation 4 de acceder a los títulos más representativos de dicho sistema en PlayStation 5. Eso sí, algo muy revelador acerca del mismo es lo que dijo a continuación. Para nosotros tener un catálogo de juegos no es algo que defina a nuestra plataforma. Nuestro punto, como has oído, son nuevos juegos, juegos geniales. Hemos tenido esta conversación anteriormente. No vamos a seguir el camino de poner nuevos títulos de lanzamiento en este modelo de suscripción. Posteriormente comenta Nosotros queremos hacer videojuegos más grandes y mejores. Por tanto, poner los mismos en ese modelo de suscripción el día uno para nosotros no tiene ningún sentido. Básicamente, con estas declaraciones el señor Jim Ryan expone que no solamente a lo sumo este servicio contará con una veintena de juegos en el mejor de los casos, sino que encima no estarán disponibles títulos de lanzamiento. Nuevamente, vuelve a hacer acto de presencia el problema que le hace deslucir en comparación con la competencia directa Microsoft que ofrece lo mismo tarde, mal y nunca. Ofrece un servicio similar al Game Pass, pero peor. Con muchísimos menos títulos y sin la posibilidad de disfrutar de los mismos a través de este servicio de lanzamiento. Lo dije hace muchos meses y el tiempo me está dando la razón. Sony está literalmente improvisando esta generación. Está yendo constantemente a remolque de Microsoft imitando sus mismas políticas, pero con peor calidad y peor oferta. Además, es una excusa ridícula justificar la ausencia de mayor catálogo en este servicio de suscripción aludiendo a que si no, no se pueden desarrollar juegos ambiciosos triple A para el ecosistema de PlayStation 5. Ambas cuestiones son perfectamente compatibles. Otra cuestión es que te interese sangrar a los jugadores imponiéndoles 80 euros de lanzamiento en tus nuevos títulos. Siendo este nuevo modelo de suscripción una exigua y vaga excusa para intentar justificar el elevado precio del online de pago. El cual ya fueron aumentando a lo largo de toda esta generación y no sin varias críticas al respecto. De esta manera, es un intento de acallar esas críticas intentando justificar la cuantía que se paga por el mismo con este servicio que al final no son más que unas pocas migajas de pan. Y afirmo esto porque a fin de cuentas los títulos presentes en ese servicio son juegos más que rentabilizados. No están acometiendo ningún esfuerzo titánico para brindar a los jugadores de experiencias interesantes y novedosas. No, están poniéndote juegos que ya están totalmente rentabilizados con 5 y 6 años de antigüedad. Como son los casos de Infamous Second Son o Until Dawn. Por contra, Microsoft ofrece cientos de juegos a través de su Game Pass y encima también títulos de lanzamiento. Con lo cual, nuevamente, la diferencia entre la oferta de una compañía y la de otra es simple y llanamente abismal. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante y espero poder seguir subiendo más vídeos de videojuegos a mi canal. Un saludo a todos y hasta la próxima.